... Muchísimo esfuerzo y bueno, siempre intentamos dar lo mejor de nosotros, intentar hacer unos programas que sean atractivos para el público. Siempre nos gusta mucho complicarnos la vida, pero es verdad que en feria hemos tomado la decisión últimamente de hacer unos programas un poquito más populares, porque bueno, el tipo de público que suele venir a estos conciertos, hay gente que a lo mejor está afuera durante el año, durante, vamos, que no puede estar por aquí y le gusta escuchar este tipo de música y bueno, pues para nosotros siempre es un placer poder hacer ese tipo de música y cambiar un poco nuestros repertorios, pero vamos, como siempre trabajando mucho. Hablamos del programa, lo decíamos. Sí, pues bueno, hoy tenemos, hemos hecho dos programas totalmente diferentes, hoy hemos hecho un programa de música española, en el que hemos metido pasodobles, zarzuelas, un poquito de todo, pasodobles dedicados a algunos socios y un pasodoble dedicado a un músico que hemos perdido muy querido hace muy poco tiempo, que es Paco La Torre, que fue concertino de esta banda durante muchísimos años y que es socio de uno de la banda y nada, pues hemos querido hacer un repertorio, pues eso, muy popular. Y luego mañana hacemos un repertorio que es totalmente diferente, hemos querido hacer una serie de remis de diferentes grupos, de diferentes cantantes muy conocidos, pues hacemos un popurrí de Rafael, otro de Queen, otro de Abba, así de ese estilo, para que sea, bueno, pues terminar la feria con algo un poquito más movido. Sí decir, que lo he dicho antes en el concierto, que mañana, pues bueno, algo ajeno a nosotros, se tiene que retrasar el concierto, porque bueno, como bien saben, mañana sale la Vuelta Ciclista a la misma hora que el concierto y es imposible hacer los dos actos a la vez, puesto que el ruido que genera un evento de esa magnitud pues nos imposibilita al poder empezar nuestra hora. Así que, pues bueno, empezaremos dos y media, una menos cuarto, todo dependerá de cuando termine la Vuelta Ciclista y bueno, ya esperemos que nos haga mucho calor y que la gente no lo pase mal viendo el concierto. Con la música seguro que disfrutarán, pero bueno, el tiempo esperemos que no perjudique.